El tema en el tintero hoy es el asunto de la criminalidad de la isla. El año 2011 se ha caracterizado por la alta incidencia criminal. Las estadísticas de las muertes violentas ya van por 1077 y ayer trascendió que según los criterios de la ONU, la isla está a punto de convertirse en un narcoestado. Me acompaña el catedrático y criminólogo Gary Gutiérrez, quien analiza esta situación que enfrenta el país. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer estar en este prestigioso misora y este sistema. Bueno, primero que todo, ayer tuvimos mucha reacción sobre si estamos a punto de ser un narcoestado porque tal vez coincidimos con 12 de los 15 puntos. El análisis de un criminólogo va en esa dirección. Mira, nosotros pertenecemos al grupo de criminólogos que llevamos varios años diciendo que somos un narcoestado y diciendo que la criminalidad, mientras no se cambien las políticas gubernamentales en términos de economía y de inclusión social, van a seguir aumentando la violencia en la calle. Puerto Rico no tan solo llena los 12 criterios que plantea la ONU, yo creo que los tres criterios que dejaron fuera estamos muy cerca de ellos. Por ejemplo, el caso, la ONU apunta que en Puerto Rico todavía no se ha dado una lucha en que los narcogangas se acusen unos a otros y si tú miras páginas en el internet como es posee.com, eso es todos los días. Además que recuerdo hace como 10 años cuando yo trabajaba de fotoperista, cubrimos una generada en Ponce que se llamaba Vergüenza Azul. Y Vergüenza Azul era un grupo de policías que trabajaban para una ganga de narcotraficantes y arrestaban y lo ocupaban en la droga a la otra ganga. Así que ese criterio lo cumplimos, ¿verdad? El otro criterio es la de las ejecuciones extrajudiciales y en Puerto Rico a manos de la policía mueren alrededor de 10 personas al año sin un proceso judicial. Así que eso también está en cuestionamiento. Yo creo que en Puerto Rico lo que se ve no se pregunta. ¿Por qué la resistencia a creer que estamos viviendo bajo esos parámetros? ¿Por qué la resistencia a no aceptar que tenemos un problema? Mira, yo creo que el problema principal es que tenemos que aceptar que la política pública de antidroga en Puerto Rico ha fracasado porque es la misma política que hace 40 años Estados Unidos lleva implantando en su país y en el mundo y es una política que ha fracasado. Ha fracasado porque cuando hace 40 años se pasó la ley antidroga que está vigente por Nixon, los objetivos eran reducir la producción, eliminar el consumo, aumentar los programas de rehabilitación. Ninguna de esas cosas a 40 años se ha logrado. Así que esa es una política que es fracasada. Más allá, los países que han ido rompiendo con esa presión de Estados Unidos y han ido implementando políticas más tolerantes al uso de las drogas, aprendiendo a convivir con ellas, sobre todo con la marihuana, han reducido sus niveles de violencia, han reducido los niveles de entrada al uso de drogas y a diferencia de lo que nos dicen los moralistas, no se ha caído el mundo ni están colapsando como sociedad. Los que estamos colapsando como sociedad somos nosotros. En cuanto a la economía, ayer escuché a varias personas decir que si se ataca el problema de la droga, hasta un 40 o un 50% de la economía se viene abajo porque depende de eso. Bueno, si tú miras los economistas, yo no soy economista, pero los economistas apuntan a que por lo menos de 15 mil a 25 mil millones de dólares al año se producen en términos de droga, ¿verdad? Eso hace de la venta de droga el segundo sector económico del país. ¿Tú me quieres decir a mí que el segundo económico del país en un país capitalista donde el dinero es el que manda no controla a las demás instituciones? Por un lado. Por otro lado, el que está de gerente de una tienda de tenis llegan dos muchachos jóvenes y se gastan 800 pesos en casa en tenis y le dicen, no, yo no quiero ese dinero porque hay dinero de droga. No tan solo lo coge, le coge el número de teléfono para llamarlo cuando venga el tenis nuevo, ¿verdad? Así que en términos reales, la droga tiene que estar sustentando gran parte de la economía del país. ¿Qué debemos hacer? Legalizar. ¿Qué debemos hacer? Legalizar. Buscarle el eufemismo que usted quiera, llámelo como usted le dé la gana. La droga hay que legalizarla reglamentadamente como se hizo con el alcohol. El experimento lo hicimos hace 70 años, legalizamos reglamentadamente el alcohol. Tú no has visto a los serrayes, a los bacaldientes, a los atiros por un punto, ¿verdad? Sino que pagan anuncios, llevan sus controversias al tribunal, el que se consume, se consume el alcohol y no hay problema con eso. Antes de retirarnos, Gary, el análisis tuyo, porque tal vez la gente piensa legalizar la droga, es que la vamos a ver en bandejas en todas las esquinas. Bueno, vemos el alcohol en bandejas en las esquinas, nosotros vamos a trabajar con eso primero. Segundo, cuando te digo de legalizar reglamentadamente, que se establezca una cadena de distribución como se hace con el alcohol. Tú no puedes vender alcohol en tu casa, tú necesitas una licencia. Bacardí necesita una licencia para producirla, ¿verdad? No se le vende a menores. Ahora mismo un muchacho tiene más acceso a un ciudadano de marihuana que no tiene una cerveza. Porque probablemente la barrita de la esquina, el dueño no le va a vender la cerveza. Pero en el punto sí se la van a vender, ¿verdad? Así que la reglamentación, la legalización reglamentada es lo único que nos queda. ¿De aquí a cuántos años está cerca la legalización? Siglos, porque nosotros seguimos mirando esto desde un punto de vista moral, que fue como nos lo vendieron hace 100 años en una cosa que se llama pánico moral, y eso lo tenemos dentro. Cuando yo dije legalizar la droga, aquí el estómago a todo el mundo lo hizo. Porque eso lo tenemos dentro. Hasta que nos compamos con esos miedos, ahorita usted tiene un psicólogo, o lo puede preguntar. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Orientarnos un poco más. Siempre van a haber puntos de vista divergentes. Seguro. Pero es bueno discutir la situación, porque ya hemos llegado a un punto en que todo el mundo coincide, es insoportable. Hemos llegado a un punto en que tenemos que darlo en los claros, y generar la discusión. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por el espacio. Feliz Navidad.